La jugadora bielorrusa Aliona Falei, cabeza de serie en número 6, se proclamó campeona del séptimo torneo internacional femenino Ciudad de Ceuta de Tenis, al derrotar el domingo en la final individual a la Serbia Katarina Kazarov, cabeza de serie en número 4, por 1-6 y 4-6 en las instalaciones del club Loma Margarita. Kazarov había accedido a la final después de doblegar en semifinales a la cabeza de serie número 1, la neerlandesa Desley Patinama. Sin embargo, no pudo con Aliona Falei, que había superado en semifinales a la belga Sofía Costoulas. Kazarov ya había sido protagonista también el sábado en la final de dobles, en la que la mallorquina Ivonne Caballé y la valenciana Ángela Fita se proclamaron campeonas tras derrotar a la Serbia y a su pareja, la estadounidense Madison Sieg, por 7-6 y 6-3. Las españolas, cabezas de serie número 1, no dieron lugar a la sorpresa ante las cabezas de serie número 3. El final del domingo y la posterior entrega de trofeos concluía la edición de este año del IPF Federal de Ceuta. Un subido de categoría al repartir 25.000 dólares en premios, en lugar de los 15.000 de las ediciones anteriores. Un torneo que ha vuelto a demostrar la capacidad organizativa de la Federación de Tenis de Ceuta, que preside Yasin Jarrús, la colaboración del Instituto Ceutí de Deportes y el Club Loma Margarita. Solo fallaron los resultados favorables para la esperanza ceutí en el torneo. Olga Parres, que cayó en las primeras rondas tanto en individuales como en dobles, su especialidad.